¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, quiero aprovechar para comentarle que soy la primera persona certificada en Nicaragua en la filosofía de Luis Gey. Y desde esta filosofía es que nosotros hablamos de que la abundancia es un estado de plenitud y felicidad. ¿Y en qué sentido? Cuando decimos abundancia, la gente inmediatamente, muchas personas piensan en dinero, ¿verdad? Y dicen, no, yo no soy abundante porque no tengo dinero. O soy abundante porque tengo dinero. Pero yo pregunto, las personas que tienen mucho dinero muchas veces tienen un vacío. Entonces, ¿realmente son abundantes? ¿Es solamente el dinero? O la persona que no tiene dinero muchas veces vos la ves plena y feliz. Porque el éxito y la plenitud depende de cada persona, el concepto, ¿verdad? Entonces, vos podés ver a una persona que no tiene dinero y se siente abundante, vive en estado de plenitud y felicidad porque se siente bendecida, es agradecida. Y aquí estamos hablando de los principios universales de abundancia que nosotros manejamos desde esta filosofía. El agradecimiento, el comprender también qué creencias tenés acerca de qué es ser exitoso y qué es ser pleno y feliz. Porque cambia en cada persona, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo, ¿ves? Entonces, desde ese aspecto nosotros lo abordamos. Es interesante lo que mencionas porque muchas veces en sí, como sociedad nos dejamos llevar porque la abundancia tiene que ser lo material, tiene que ser obviamente algo enfocado en una riqueza, pero nos damos cuenta de lo ricos que somos en salud, en familia, en amor, en cariño, en ternura. Lo abundante que podemos ser en templanza, en comprensión, el poder tener, muchas personas tienen un don increíble, el perdón, que eso es no siempre que todos lo tienen. Entonces, el poder entender, y con mi hija yo he aprendido el poder apreciar y tener capacidad de asombro. La capacidad de asombro es algo que vos te agradeces desde lo más pequeño. Un niño o una niña tienen abundancia en un estado de plenitud tomando este tema y felicidad. Porque un niño agarra una hoja de un árbol y juega con esa hoja de un árbol y se divierte, ríe, goza, baila, hace de todo. Y uno como adulto agarra una hoja y lo primero que hace es analizar qué estoy haciendo. Entonces, inmediatamente perdés toda esa parte tan esencial que es ser feliz. Entonces, por favor, para poder llegar a esto, ¿qué tenemos que nosotros? Primero, yo me imagino que es desaprender lo que hemos aprendido en una sociedad. Bueno, decimos que en lo que nos enfocamos nos expandimos. Si vos te enfocás en querer desaprender y eliminar cosas, imagínate, lo que vas a estar es enfocado, quiero sacar esto de mi cabeza, quiero eliminar esta creencia, quiero eliminar esto que no me gusta. O sea, seguís enfocando tu energía en lo que no querés. Entonces, yo te invitaría más bien a decir, a decirle gracias a eso, hablando desde el agradecimiento y a enfocarte en cultivar nuevas creencias, en cultivar, por ejemplo, en recuperar a tu niño interior o a la niña interior, ¿verdad? Que es lo que hablamos. Qué interesante que toques el tema de tu hija porque los niños son maestros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que vos empezás a cultivar tu mente desde tu niño interior, empezás a recuperar esa capacidad de asombro, esa capacidad de ver en las cosas simples esa felicidad y esa plenitud. También, ¿qué es lo que hacemos? Cultivar una mente expandida, o sea, expandir nuestra mente, reconocer esas creencias limitantes que tenemos. Queremos no eliminarlas porque no se eliminan, sino que lo que hacemos es sustituir, enfocar nuestra energía en lo que realmente queremos. Y aquí también estamos hablando de que nosotros podemos manifestar abundancia ilimitada desde nuestro pensamiento porque todo empieza en un pensamiento, ¿ves? Y si viene un pensamiento negativo, hablando de las creencias limitantes y del adulto que ya dice, yo no puedo jugar esto, yo no puedo hacer esto porque ya no soy un niño, esa es una creencia limitante. Entonces, ¿qué es lo que haces? Reenfocás y venís con una nueva creencia de que vos podés manifestar lo que vos decías desde tu pensamiento. Por eso hay que cultivar la mente. La mente es lo más importante para nosotros, cultivar nuestros pensamientos, que se vuelven sentimientos, emociones y después son acciones, que son los que te dan los resultados. Es muy bonito y es increíble muchas veces cómo nosotros perdemos el tiempo, como usted decía, enfocándonos en ver lo malo, obviamente en contaminarnos, en llenarnos de estas situaciones que pueden haber día a día desde lo laboral, desde lo familiar, desde el aspecto de la salud. Y el no valorar lo bueno, que te levantaste, que respiraste, que podés hacer una acción. O si ya pasaste por una circunstancia difícil, tenés una nueva oportunidad de poder reivindicarte. O sea, esto sería un concepto adecuado de poder ver la abundancia como un tema de plenitud, de gozo, el saber de que lo que tengo para mí me basta y me sobra. Y soy feliz con lo que tengo. Exactamente. No anhelo ni deseo más. Yo sé dirigir bien mi concepto de vida con lo que tengo y lo apreso y soy agradecido. Eso es importante. Sí. El agradecimiento, y me encanta que toques esa parte, el agradecimiento es fundamental. Nos dice la filosofía, si vos no querés algo, ya no lo querés, ¿verdad? Eso en tu vida. Lo primero que tenés que hacer es agradecerlo por tenerlo, decirle gracias, me serviste este tiempo que, ¿verdad?, que te tuve en mi vida y te doy las gracias y te suelto. Y me enfoco en lo nuevo que yo quiero. Pero es diferente. O sea, esa energía va a lo nuevo que yo quiero. Pero si yo estoy, esto que no quiero, ya no lo quiero, ya no me gusta, vos vas a traer más de eso. Porque el universo no reconoce el no. Y el universo te dice, te voy a dar lo que querés. Y si estás enfocado en eso que no querés, pues te voy a dar más de eso que no querés. Porque precisamente también desde la terapia floral, el doctor Bach, que es el que la descubre, él dice, mientras no aprendamos la lección que nos viene a dar esta experiencia o este dolor o esta enfermedad, se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que aprendamos la lección. Entonces, tenemos que ver en toda experiencia, por muy dolorosa, por muy difícil, por que sea un reto, qué aprendizaje hay detrás. Cuando vos decís, aquí está, tomo conciencia y este es el aprendizaje que tenía que tener de esta experiencia, inmediatamente tu situación cambia. Eso es así. Es el poder ser consciente de que tenemos que aprender, tenemos que asimilar, tenemos que actuar y tenemos que reflexionar para poder mejorar. Es parte importante de lo que es este caminar en la vida y pues nosotros tenemos que encontrar esa abundancia y esa parte de plenitud. Usted decía, obviamente, y ahorita lo enfocaba en el aspecto de puede haber una situación difícil o puede haber una situación de mucha alegría o puede haber una situación de bastante estrés. Y es el poder agarrar de todo ello la reflexión de qué aprendo, qué no hice, qué hice y el poder aceptar y el poder pasar, no saltar la hoja. Es pasar por ese lugar y aceptar, conocer, entender y comprender. Ahora, esto para cualquier persona es enfocado, esto va desde los niños hasta los adultos, en la terapia que está en la terapia que está en la terapia que se puede enfocar en cualquier Perfectamente. Ahorita nosotros estamos, ya va a ser la tercera edición de un taller que se llama precisamente Abundancia Sin Límite de dos meses. ¿Cuándo es esto? De cultivar, empezamos el 14 de junio, es una sesión en vivo semanal, son dos meses, son ocho sesiones y además un grupo de seguimiento, de acompañamiento. Lo que hacemos es cultivar esa mente con temas específicos sobre el éxito, reconocemos creencias limitantes, porque si no sabes cómo pensás, no podés cambiar. Mucho menos que sepas cómo actuar. Verdad, no sos consciente, que es lo que decía. Entonces, también en los niños, y qué maravilla que empecemos con los niños a trabajar esta conciencia para que no lleguen a ser adultos, como muchos de nosotros que tenemos, ¿verdad? Dificultades, vivimos en la crítica, en el juicio, en el pobrecito yo, todo me pasa a mí, y el otro está mejor que yo. Y entonces, mientras vivas en la crítica, no te haces responsable, no te haces consciente, porque otra cosa que también decimos desde la filosofía es que somos 100% responsables de nuestros resultados y de nuestra vida. Así es. Marisol, ¿cómo la pueden contactar, por favor, para que la gente se involucre en este curso? ¿Redes sociales? Sí, redes sociales, en Instagram estoy en marisol-coachtransformate, y en Facebook, Marisol Selva, terapeuta floral coach de sanación. También estoy haciendo un reto todos los días en las dos redes a la una de la tarde. Compartimos media hora, 20 minutos, de un tema en específico de crecimiento personal enfocado en cultivar esta mente abundante. Excelente, muchas gracias, Marisol. Sí, como no, muy amable, gracias. Y tienen entonces, tienen la opción de inscribirse en el curso, que empieza en junio, de poder estar en los retos diarios, en las plataformas digitales de Marisol, o también el poder abocarse con ella, si usted quiere una asesoría, el poder tener una ayuda, el poder tener una terapia, que mejor con una especialista como nuestra invitada Marisol Selva, terapeuta floral, coach de vida y familia, que hoy nos acompañaba en la revista Buenos Días Nicaragua. Nos vemos, lo espero mañana jueves, 8 en punto de la mañana.